Soy Coral Castro Girón y me realicé en Clínica Egos un aumento de pecho biaxilar. Pues conocí a la Clínica Egos mediante dos amigas que también se operaron aquí de un aumento de pecho y los resultados me gustaron mucho y estaban súper contentas por cómo ha ido todo el proceso y me animé. Con el Dr. Elvira el primer contacto fue muy bien, enseguida que yo le expliqué lo que yo estaba buscando, algo muy natural, él enseguida, bueno pues cuando me vio me recomendó lo que él pensaba que podía ponerme, me dio mucha confianza, me explicó cómo iba a ser todo el proceso y la verdad que me dio mucha tranquilidad. Ah, muy bien, me hicieron las pruebas aquí en el Hospital del Pilar, la analítica, una radiografía, después el anestesista que era lo que más nervioso me ponía y también muy amable, también me explicó todo porque nunca me habían dormido entera, entonces muy bien. Venía muy nerviosa, la noche antes había dormido muy poco, pero bueno la verdad que muy bien, desde que me bajaron a quirófano, entré en lo que es el vestuario, que te hacen quitarte la ropa, ponerte la bata esta verde y todo, desde el camillero, que yo le decía estoy muy nerviosa, nunca me han operado de nada, súper amables, las chicas, las enfermeras del previo a entrar a quirófano también, muy simpáticas, me tranquilizaron en todo momento y todo muy bien. Bueno, pues el postoperatorio fue muy bien, pasé una noche aquí ingresada, la verdad que la atención de todos los profesionales fue buenísima, estaba, bueno, claro, la primera noche todavía tampoco no, estás un poco desubicada después de la anestesia y tal, y después cuando me fui a casa, bueno, los primeros días son molestos, mucha presión, no te puedes mover muy bien, pero bueno, la verdad que genial, todavía recuerdo el día que me iba a ir a casa y me quitaron todo el vendaje y con un espejo me lo enseñaron, incluso estando todo muy inflamado, fue como wow, que pasada, pues fue, yo lo recuerdo como algo muy bonito, algo que había querido hacía mucho tiempo y claro, me decían, bueno, está muy inflamado todavía, no, todavía no se ve bien la forma del pecho, pero claro, yo me acuerdo que se lo decía, pero es que ya me gusta, ya me gusta, estaba muy contenta. Muy bien, primero, ya no solo cuando venía aquí a hacerme las revisiones, sino las chicas por WhatsApp me iban preguntando, sin alguna duda, las podía llamar en todo momento, por el tema también de la cicatriz, de la herida, si me surgía, yo qué sé, pues, esto es normal o no, o me duele, pero claro, sientes cosas que nunca has sentido, ¿no? Y respuesta inmediata, súper encima, muy acompañada, y aquí las revisiones, la verdad que muy bien, tanto el doctor Elvira, todo el equipo, todos los doctores, siempre muy bien, muy amables, las recomendaría al 100%, el resultado, creo que ha superado mis expectativas. La atención, espectacular, no tengo ninguna queja, ninguna, o sea que súper, súper, súper recomendada Clínica Egos.